SÍNTESIS DEL POPOL BUJ El contenido del Popol Buj puede dividirse en un preámbulo y cuatro grandes partes. En el preámbulo se habla acerca del principio y origen de todo lo que se hizo en el pueblo K'iche. La primera parte trata de los orígenes cósmicos y las clases de seres humanos que fueron creados por los dioses. Así como sus destrucciones sucesivas. Se incluye también la historia legendaria de dos dioses gemelos destacados por su valor y heroicidad, Hunagpu y Zbalanqué, que fueron enviados a la tierra para destruir la soberbia Zipacua. La segunda parte del libro ofrece otras narraciones míticas, entre las que ocupa un lugar importante, la que se refiere a las peripecias de Apud, cuando fueron éstos a jugar a la pelota en la tierra de los señores de Xibalbá, que es la región de los muertos. Leyenda también de gran interés es la de Inek, que fue fecundada por la saliva que escupió el cráneo de uno de los señores vencidos en el juego de pelota por los de la región de la muerte. La tercera y cuarta partes de este escrito contienen las historias de los cuatro primeros caudillos de los quichés. Habla de sus peregrinaciones y esfuerzos para adueñarse del fuego. Informa sus ritos y tradiciones, y en general de la consolidación del imperio quiche. Este es uno de los escritos que fue rescatado de la destrucción de los españoles en México. También se conoce como la Biblia maya.